Hola amigos, bienvenidos a un videito más esta vez me tocó hacer unas bolitas con la trimiadora como pueden ver ya hice aquí ya estoy haciendo de este lado, me falta aquí nada más acompáñenme amigos y 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 como pueden ver amigos ahí quedó al puro centavo para mí ahí quedó así como lo pidió el cliente unas bolitas no grandes no chiquitas una reservadita parejo y si les gustó el vídeo dejadme un like activen la campanita por favor y ahí estamos para el próximo saludos